El ejercicio, la oración y la alimentación correcta son la mejor alternativa junto con tu trabajo o tu preparación académica para un retorno seguro. Soy José Luis Ayavedra, con mi compañero César vamos a trabajar el día de hoy un elemento más elaborado que son ejercicios en triceria. Trabajaremos espalda y tríceps, utilizaremos una barra, diferentes pares de mancuerna y una banca o tapete. Vamos a empezar, mi compañero César terminó calentando 10 minutitos y hizo unos ejercicios ligeros para estimular un poquito ya las cargas. Vamos a comenzar con el remo flexionado con mancuerna cerrada. Recordando las pausas de seguridad, tus piernas separadas al ancho de los hombros, la flexión de tu cadera va entre los 45 y los 90 grados, la vista hacia el piso ligeramente adelantada y el jalón al costado. El codo pasa ligeramente rozando lo que es el tronco. Un jalón a que tu codo alcance a llegar a 90 grados como mínimo, una pequeña pausa tanto arriba, bajando lento para no rebotar el ejercicio. Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones, es la recomendación. Te vamos a acompañar con una vuelta. Muy bien, el siguiente ejercicio vamos a trabajar sentado con una mancuerna, extensión de tríceps, copa. Procurar que el banco que utilices te dé una flexión a tu rodilla de 90 grados. Vas a tomar la mancorna con las dos manos por detrás de tu cabeza, tratando de mantener la línea hombro-codo siempre vertical y en la extensión se alinea la muñeca sin bloquear los codos. 12 repeticiones, también una pequeña pausa arriba y abajo. Buscamos el rango completo de la extensión, pero sin el bloqueo. Estos dos ejercicios son como una terminación de su preparación para entrar a las triseries, que ya son elementos más elaborados de la preparación de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con la triserie para espalda. Empezamos con el remo flexionado con barra, ahora en la posición abierta. Ejercicio similar al de las mancuernas, pero ahora un peso balanceado entre las dos manos. Flexionas a 90 grados como máximo y a 45 como mínimo. Cuidando que la barra no pegue en tu rodilla y jalas con los codos en la línea abierta. Los codos quedan apuntando hacia afuera. Igual una pequeña pausa arriba y otra pequeña pausa abajo. El límite te lo da la barra al tocar el peso sin golpear. Tocas el pecho y retornas con una pequeña pausa. 12 repeticiones. Muy bien, ahí me mantengo, un descanso mínimo o nudo. Y vamos a cambiar el agarre. Con esta misma barra vamos a hacer el remo flexionado con barra, pero en posición cerrada. Sigue las manos en posición prona. Ahora ligeramente más abierto que el ancho de sus hombros. Y la posición de seguridad es la misma. Tu espalda entre 45 y 90 grados. Tus rodillas semiflexionadas con las piernas separadas al ancho de tus hombros o un poco más. Jalas que la barra llegue ligeramente más alto que tu ombligo. Eso es. Y los codos se mantienen cerrados a los costados, incluso rozando tu tronco. La vista está ligeramente al frente. Muy bien. Ahí mismo, con la barra vamos a hacer el tercer ejercicio que es el peso muerto para lumbares, para zona lumbar. Piernas separadas al ancho de los hombros, las rodillas con una pequeña flexión y tu agarre al ancho o un poquito más que línea de hombros. Empezamos 12. Flexionas. Aquí en esta posición es como si llevaras la barra a la mitad de tu pie, al empeine o a la mitad de tu pie. ¿Qué tan abajo lo que tu flexibilidad de espalda dé? Aquí, con esa postura, cargamos todo en la zona lumbar y un poquito aglúteo y esquiotibiales. 12 repeticiones. Te recomendamos la primer serie hacerla con un peso más ligero e ir incrementándolo poco a poco para que encuentres tu límite. 12, muy bien. Ahí vamos a tener un pequeño descanso, 30 segundos y cambiamos el grupo muscular. Vamos a hacer la tricerie ahora trabajando tríceps. Vamos a empezar con patada de mula a dos manos, todavía no, descansa un poquito, ahí hay agua si te quieres hidratar. Si quieres electrolí, también tenemos electrolí. Vamos a hacer patada de mula a dos manos, el francés de pie con barra Z y los fondos en banco. ¿Listo compañero? Vamos a empezar con patada de mula a dos manos. La posición es muy similar a la del remo flexionado. Aquí sí buscamos que tu espalda llegue un poco más abajo y el codo-hombro alineado en una línea horizontal. Lo extiendo antes del bloqueo de codos, el agarre es una posición neutra y tus rodillas mantienen una pequeña flexión todo el tiempo. Mientras más horizontal llegue tu patada, mejor para la zona de tríceps. Integramos las tres porciones. 12 repeticiones con una pequeña pausa al extender y una pequeña pausa al bajar. Muy bien. Cambiamos ahora la barra Z de pie. Vamos, si no tienes barra Z podemos utilizar una barra recta. Y la vas a tomar máximo al ancho de los hombros y mínimo un puño de separación. La barra va por arriba de tu cabeza, extendida. Y vas a flexionar hacia atrás tratando de que el codo llegue a 90 grados como mínimo, procurando que se adelanten lo menos posible. Tu cadera está ligeramente flexionada hacia el frente y tus rodillas también con una pequeña flexión. El agarre inicia en prono de manera que cuando estás flexionado las palmas miran hacia arriba. Lo coordinas con una buena respiración y cuidas que tu balanceo no sea tan marcado. Muy bien. Ahí terminamos. Vamos ahora para fondos en banco. Usas un banco o una estructura firme que apoyas con el talón de tu palma apoyado en los bancos. Los dos mirando hacia adelante o apuntando hacia el frente. Y ahí vas a bajar a cuidar que tu codo llegue a 90 grados. Una posición con rodilla flexionada. Apoyas el pie completamente a piso. Una variable de ese ejercicio es con los talones, piernas extendidas. Se vuelve un poquito más difícil porque cargas más peso en el tríceps. 12 repeticiones. Bien, ahí terminamos la tricerie para músculos tríceps. Es una vuelta. Tú puedes hacer tres o cuatro vueltas para terminar tu entrenamiento del día y cerrar con alguna alternativa de abdomen. En este caso vamos a trabajar para zona oblicua, una abdominal que es la elevación cruzada de rodillas alternada. Vamos a hacer el ejercicio de pie. De pie. Vas a poner tus manos tocando las orejas o la nuca. Y vas a elevar la rodilla al tiempo que cruzas tratando de apoyar el codo en la rodilla contraria. Es un pequeño crunch al frente con esa elevación de rodilla. 12 de cada lado. Las abdominales las puedes dejar al final de las series que elijas de tricerie o entrelazadas entre cada tricerie. 12 repeticiones por lado. Cuidando que él no se encorbe demasiado en tu espalda y que la barbilla no llegue a tocar el pecho. Te recomendamos mantenerte hidratado y recuerda importante el calentamiento y una vuelta a la cama después de tu rutina. Para más información visita las páginas en redes sociales Deportes, Salud y Peso. Gracias. 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 Gracias.